Hola que tal amigos, nosotros somos la explosiva internacional Sonora Dinamita Y los queremos invitar a este gran baile de serie a la reforma en Alto Lucero Veracruz No faltes, te esperamos Carmen, por eso no lo voy a olvidar, este ciudadano vivo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho, aquí ya no estaré yo Carmen, aquí ya no estaré yo ¡Gracias!